¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué bonita, qué bonita, la novia del marinero! ¡Qué bonita, qué bonita! Y el aire su carita, de la virgen y del conguero Cuando se la da su hermita Cuando despide a su amor Entre la mar y la ría Es lo mismo que una flor La niña, la niña de Punta fría ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Siento bien y hasta la ría por el recuerdo de él Todo el luto en punta hombría porque no volvió a nueve Y estaba muerta por la pena y de un soñoso sudor Me lo arrabó una sirena y me quedé sin su amor Dos fuentes de un salinero Son sus ojos y honra el amor Lleva dinero, se lo lleva siempre a demás Y hace un día y otro día y un día De punta hombría Triste sola, triste y sola Con sus semblantes de pena Triste y sola Triste y sola Llorando al pie de la hoja Ya no es más que una azucena la nuna amapola a la orillita del mar mirando la lejanita no se cansa de esperar la niña la niña de un tan brillante ¡Ay, ay, ay, ay!